¡Gol! 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 Los equipos de Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al equipo de Leones de Cuernavaca. En el centro de terreno tenemos la ceremonia de capitanes en donde se definirá quién traerá la primera serie ofensiva en este encuentro. Encuentro de categoría infantil AA. Capitanes por parte del equipo de Pumas, el número 28, el número 32, el jugador número 18 y el 51. Por parte de Leones de Cuernavaca, el número 15, el número 25 y el número 44. Se reserva al derecho el equipo de Leones que gana el volado y será el encargado de dar la patada inicial en este encuentro. El equipo de Pumas entrará con la primera serie ofensiva. Todo listo para que dé inicio este encuentro de preparación de la temporada infantil de UNEFA 2022 entre los equipos de Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo al equipo de Leones de Cuernavaca. La patada de salida a cargo del equipo de Leones. En la categoría infantil AA. Comienza la reunión del equipo de Pumas. Arribado cerca de la yarda, 40, vendrá la serie ofensiva por parte de Pumas con su primera oportunidad. Tiene la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, balón colocado sobre la yarda, 40. Entrega de mano a mano, es un hijo tierra en la carreo por el centro. El hueco se logra abrir para sacar cerca de unas 4 yardas. Aproximadamente vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar para la escuadra de los Pumas. Derecha fuerte. Nuevamente van por tierra. Jugador número 7 buscando hueco por donde seguir devorando yardas. Entrega de la tercera oportunidad para el equipo de la universidad. Casi 3 yardas por avanzar para la escuadra de la universidad. Rápida reacción por parte de la ofensiva de Leones. Capturando atrás de la línea de golpeo. Entrega de cuarto down. En situación de despeje el equipo de Pumas. Cuarta oportunidad, en situación de despeje el equipo de Pumas. La toma de jugador número 15 de Leones comienza a revolucionar el equipo de Pernabaca. Entrega de la serie defensiva por parte del equipo de Leones. Pernabaca, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Gemelos por ambos lados. Balón colocado dentro de su yarda, 45. Jugada de doble pase. Esto es incompleto. Está ligeramente largo ese envío al jugador número 25. Entrega de la segunda oportunidad. Mismas 10 yardas por avanzar. Gemelos por el lado derecho. Gemelos por ambos lados. Gemelos por ambos lados. Tercera oportunidad. 5 yardas por avanzar. Culebaca se sudo back. Busca receptor número 1. Pases incompletos. Cuarta oportunidad para el equipo de Leones en situación de despeje. El bote favorece al equipo de Leones Pernabaca y es tocada ilegalmente cerca a la yarda 15. La verdad nuevamente en la serie ofensiva por parte de los Pumas. Bien, en la serie ofensiva nuevamente por parte de Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Balón colocado en la yarda, 16. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar para la escuadra universitaria. Espejala, 9 yardas por la escuadra universitaria. Realmente decide ir por tierra con el jugador número 32. Cruza la línea de golpeo. Está pegado cerca a la yarda número 20. Será tercera oportunidad y cerca a unas 6 yardas por avanzar. Tiene la tercera oportunidad, unas 6 yardas para llegar al primero y es el equipo de Pumas Optativa del lado izquierdo y nuevamente la defensiva de Leones haciendo buen trabajo Capturando sobre la línea de golpeo Vendrá a la cuarta oportunidad en situación de despeje nuevamente la escuadra de la universidad Vendrá a la cuarta oportunidad en situación de despeje del equipo de Pumas Tocada ilegalmente, sirve la yarda 48 dentro del terreno que defiende el equipo de la universidad Se defensa por parte de Leones, una formación trips del lado derecho, flex por el izquierdo Vendrá a la cuarta oportunidad, una yarda 49 dentro del terreno de Pumas Entrega de mano a mano y buena relación defensiva por parte del número 18 de Pumas Capturando atrás de la línea de golpeo Segunda oportunidad, 13 yardas por avanzar para la escuadra de Cuernavaca Trips por el lado derecho, flex por el izquierdo El paseo es incompleto Y entrará a la tercera oportunidad Tercer oportunidad y largo, 13 yardas por avanzar Gemelos por ambos lados Palón suelto, rápida reacción defensiva que tienen los frontales de Pumas Capturando atrás de la línea de golpeo Excelente el trabajo defensivo por parte de la universidad Entrará a la cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Cuernavaca Cuarta oportunidad para el equipo de Leones Si hay un pañuelo en el terreno de juego Es una violación a la regla de sustitución 12 hombres en el terreno de juego por parte del equipo de Leones Los penalizarán con 5 yardas más Cuarta oportunidad para el equipo de Leones de Cuernavaca Situación de despeje A lo suelto y buen trabajo por parte de los equipos especiales El gol número 2 y haciendo un trabajo defensivo Primera oportunidad para el equipo de Pumas Después de un buen trabajo defensivo por parte de los equipos especiales 10 yardas por avanzar Cuernavaca suelta el pase al jugador número 12 Es completo Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Balón colocado Solo la yarda 12 Entrega de mano a mano al jugador número 7 Cruzando la línea de golpeo Para sacar unas 3 o 4 yardas aproximadamente Vendrá la segunda oportunidad Pumas Rompe la siena línea de la escuadra de Pumas Comerlos por el lado izquierdo El derecho fuerte Realmente entrega de mano a mano El jugador número 7 Buscando Donde Pasar pero Aún así logra sacar una yardita de ganancia Vendrá tercera oportunidad A tres yardas del primero de gol el equipo de Pumas A cuatro yardas de entrada a las diagonales Viene tercera oportunidad Jugada por el centro Se abre de hueco y logra capitalizar esta serie ofensiva Con los primeros seis puntos el equipo de Pumas Logra colgarle al marcador Hay un castigo en el terreno de juego Hay una invasión por parte de la línea defensiva El castigo es declinado La anotación es buena Seis puntos a favor del equipo de Pumas Viene el intento de punto extra por parte de Pumas Y este es bueno Siete puntos en esta serie ofensiva para el equipo de Pumas Cero puntos para el equipo de Leones En este juego de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022 En la categoría infantil AA Viene la participación de los equipos especiales La patada de salida a cargo del equipo de Pumas En la toma de aire comienza la devolución Se queda cerca ya la número 35 Sobre la jugada finaliza el primer cuarto de este encuentro Con el marcador favoreciendo al equipo de Pumas Con siete puntos Cero puntos para el equipo de los Leones Vamos a iniciar el segundo cuarto de esta primera mitoc Un pase al jugador número 44 de Leones Y no agradece hasta las diagonales Como dicen los oficiales Así es bueno Seis puntos ya También el marcador del equipo de Cuernavaca Viene el intento de conversión de puntos Por parte del equipo de Leones Cuernavaca Gemelas por ambos lados El pase al centro Y este es bueno Dos puntos más a la cuenta El equipo de Leones Que logran darle la vuelta al marcador Favoreciéndolos con ocho puntos Siete puntos para el equipo de Pumas En este juego de preparación De la temporada infantil de Onefa 2022 En la categoría infantil AA Viene la participación de los equipos especiales La patada de salida A cargo del equipo de Leones De Cuernavaca Marcador 4-7 Favoreciendo al equipo visitante Viene la primera oportunidad Muy buenas para avanzar Para el equipo de Pumas Con menos por el lado izquierdo En derecha y en derecha Nuevamente con el caballito de batalla Jugador número siete de los Pumas Logrando cruzar la línea de golpeo Para sacar cerca de unas seis llantas Señales dadas Rompen hacia la línea El equipo de Pumas Que menos por el lado derecho Y en izquierda fuerte Acabó nuevamente con el número siete Cerca a la marca del primero y diez Desde el primero y diez Indica el oficial Primera oportunidad Y es ya dos por avanzar Para la escuadra universitaria Balón colocado en la llave a 49 Dentro de su propio terreno Que menos por el lado izquierdo El derecho fuerte Una optativa Se queda con el balón En el quarterback Número cuatro Entrada segunda oportunidad Con pérdida de llardas Que menos por el lado derecho En izquierda fuerte Entrada tercera oportunidad Logra sacar unas cuatro o cinco llardas El jugador de Pumas Número siete El jugador número seis Se queda muy abajo Ese envío Espacio incompleto Entrada a cuarta oportunidad Cuarta oportunidad En situación de despejo El equipo de Pumas Alguien dando el suelto Balón colocado Se resuelve a 10 El equipo de Leones Primera oportunidad Y es ya dos por avanzar De menos por ambos lados La jugada tiene presión En el quarterback Segunda oportunidad Nueve llardas Por avance Para la escuadra De Cuernavaca Por el lado Trips Por el lado Derecho Flex por el izquierdo El pase demasiado alto Para el receptor Número veinticinco Es pase incompleto Entrada a tercera oportunidad Y algo Nueva llardas Por avanzar Gemena por ambos lados A un buen movimiento Entrega El jugador número 44 Se logra ya doblar Hacia el centro Y sigue avanzando Y doblando llardas Se va a ir hasta Las diagonales El jugador número 44 Para colgarle 6 puntos más Al marcador Se ha sido en contra del equipo de Leones Les quita La anotación Esos 6 puntos Que ya tenían En el marcador Entrada a segunda oportunidad Para el equipo de Cuernavaca Segunda oportunidad Mismas 10 llardas Por avanzar Trips Del lado Derecho Flex por el izquierdo El pase alto El jugador número 25 Es completo Luego de Cuernavaca Se hace primer tacleo Cerca de la marca Del primer 10 Es primer 10 Indican los oficiales Trips Por el lado izquierdo Flex por el derecho Primera oportunidad De 10 llardas Por avanzar El trabajo de Cuernavaca Por parte del equipo de Pumas El jugador número 12 Capturando atrás De la línea de Ero en Feo Segunda oportunidad 11 llardas Por avanzar Para el equipo de Leones El pase es completo Con el jugador número 25 Por el lado izquierdo Llegar hasta la yarda Número 5 Aproximadamente En la yarda 6 Lograr sacar al jugador Contra la primera oportunidad Y gol Trips por el lado derecho Flex por el izquierdo Primera oportunidad De gol para el equipo de Leones Cuernavaca Decide hacerla personal Pero hay buen trabajo Defensivo Nuevamente Por parte del número 12 De Pumas Segunda oportunidad De gol para el equipo De los Leones Tiene presión El Cuernavaca Y va a ser Capturado atrás Nuevamente Ahora por el número 18 De la defensiva De Pumas Haciendo un excelente trabajo Primero por ambos lados Entra Tercera Por comida Igual para el equipo De Cuernavaca Balón colocado Sobre la yarda 20 O sea En la jugada El pase es Completo Cerca de entrar A las diagonales Se queda A unas Cuatro yardas Hay tiempo Fuera Solistado por la escuadra De Cuernavaca Marcador 8 a 7 Favoreciendo Al equipo de Leones Cuarta oportunidad Y gol Balón colocado Sobre la yarda 3 En el equipo De Leones Hay una jugada Reversible Con el jugador Número 25 Y buen trabajo Defensivo Por parte de Pumas Que logran detener El ataque De los de Cuernavaca Entra la serie ofensiva Por parte del equipo De Pumas Últimas jugadas De esta primera mitad Primera oportunidad 10 yardas Puedo avanzar Para la escuadra De la universidad El equipo de Pumas Colocado Sobre la yarda Cuatro Últimas jugadas En esta primera mitad La carrera Por el centro Y sobre la jugada Finaliza La primera mitad De este encuentro Entre los equipos De Leones De Cuernavaca Y el equipo De Pumas De la Universidad Nacional Autónoma De México Marcador Hasta el momento Favoreciendo Al equipo de Leones Con 8 puntos 7 puntos Para el equipo De Pumas En este juego De preparación De la temporada Infantil 2022 De Unefa La categoría Infantil Doble A Todo listo Para que dé inicio De la segunda mitad De este encuentro Entre los equipos De Pumas Azul De la Universidad Nacional Autónoma De México Recibiendo Al equipo De Leones De Cuernavaca El marcador Favorece El equipo De Leones Con 8 puntos 7 puntos Para el equipo De los Pumas En este juego De preparación De la temporada Infantil 2022 De Unefa En la categoría Infantil Doble A Nombrar la serie Ofensiva Por parte Del equipo De Leones A partir De Sillarda 44 4 Comerlos Por ambos lados Primera oportunidad De Liga De La Escuela Avance Para el equipo De Leones Por pase Brasen Está acercado Marge De Baja Defensivo Por parte De Los Pumas Buena lectura Por parte Número 19 De La Universidad Bien De La Escuela Defensiva Por parte De La Escuela De La Escuela Primera oportunidad Y Ruedas Por Avanzar Balón Colocado Sobre La Llarga 42 Entrega De Manamán Una carrera Por el centro Jugador Número 7 Aprovechando Bien La Abertura Del Hueco Al centro Para sacar Cerca Unas 5 Llargas Y en la segunda oportunidad 5 Llargas Por Avanzar Para La Escuela De Los Pumas Primera Por el lado Derecho En la izquierda Fuerte Nuevamente Ablando Las Piernas El jugador Número 7 De Los Pumas Cerca La Marca De Primera Y Diez Entrega Tres La Oportunidad Aguantame Viene El equipo De Pumas Con su tercera oportunidad Una yarda Para El Primero Y Diez Que Menos Por el Lado Derecho En la izquierda Fuerte Salta La Jugada Al Centro Con el Jugador Número 2 Cruza La Línea De Golpeo Para Sacar Todavía Unas 8 Yardas Más Primera Y Diez Para El Equipo De Pumas Viene Del Lado Izquierdo En Derecho Fuerte Por el Busca Receptor Va con la Bágrina Escape Es Primero Y Diez Nuevamente Para El Equipo De Los Pumas Tiene la oportunidad De Diez Yardas Para El Equipo De Pumas La Jardas Nuevamente Por El Centro Sigue Jalando Las Piernas El Jugador Número 7 Para Conseguir Nuevamente Unas 4 Yarditas Viene Segunda Oportunidad Para El Equipo De Pumas 7 Yardas Por Avanzar Jalando Por El Lado Izquierdo En Derecha Fuerte Nuevamente Jalando Por El Lado Por El Lado Izquierdo En Derecha Fuerte Tercera Oportunidad De 5 Yardas Para Avanzar Tercera El Plano En Plano De La Línea De La Línea De Golpeo Y Es Pilmó 10 Y Es Y La Oportunidad De Diez Ya Tercera Por Avanzar Para El Equipo De Pumas Tercera Por El Lado Por El Lado Número 12 Es Completo Y Se Mete Hasta Las Diagonales Anotación Por Parte El Equipo De Pumas Hace El Jugador De Kodavac Número 4 Receptor Número 12 Haciendo La Jugada Para Colgarle 6 Puntos Más Al Marcador A Jugarse La Conversión De Punto El Equipo De Pumas Van por 2 puntos Más Ponerlos Por El Lado Derecho En Izquierda Fuerte La Rueda Directo Por El Centro Sigue Moviendo Las Piernas Y Cruza La Línea De Las Diagonales Anotación Por Parte El Equipo De Pumas Para Colgarle 2 Puntos Más Al Marcador 15 A 8 Favoreciendo Al Equipo De La Universidad Hay un Pañuelo En El Terreno De Juego Vamos a ver Que Es Lo Que Indica A Los Oficiales Tienen La Participación De Los Equipos Especiales La Partida De Salida Cargo El Equipo De Pumas Con El Marcador Favoreciendo Al Equipo De La Universidad Con 15 Puntos 8 Puntos Para El Equipo De Leones De Buena Tienen La Serie Ofensiva Por Parte De Leones Primera Oportunidad De 10 Yardas Por Avanzar Balón Colocado Sobre La Yarda 25 El Trabajo Defensivo Por Parte De Leones Pumas Nuevamente Haciendo La Captura Atrás De La Línea De Golpeo Jugador Número 18 Y En El Segundo Para El Equipo De Leones Trips Formación Max Trips Del Lado Derecho En Menos Con El Izquierdo En Pase Es Completo Un Pase Columpio A Zoraida Hasta Las Diagonales Anotación Por Parte De Leones De Cuernavaca 6 Puntos Más A Cargo Del Número 44 De Los Leones El Pase Incompleto Incompleto El Marcador Sigue Favoreciendo Al Equipo De Pumas Con 15 Puntos 14 Puntos Para El Equipo De Leones De Cuernavaca Viene Viene La Participación De Los Equipos Especiales La Patada A Cargo El Equipo De Los Leones Hay Un Castigo En Contra Del Equipo De Los De Cuernavaca Viene La Seria Defensiva Por Parte De Pumas Viene La Seria Defensiva Por Parte Del Equipo De Pumas Después De Un Foul Personal En Contra De Los Leones Los Sacan Hasta La Yarda 16 Primera Oportunidad Y 10 Yardas Por Avanzar Gemelas Por Lado Izquierdo En Derecho Fuerte Segunda Oportunidad 5 Yardas Por Avanzar Para El Equipo De Pumas Una Resbalada Del Nado Derecho Cruzando La Línea De El Toro Sacando Un Par de Yardas Más El Jugador Número 7 De Los Pumas Vendrá Tercer Down Para El Equipo De La Universidad Tercer Oportunidad Tres Yarditas Para El Primer Y Diez Balón Colocado Sobre La Yarda 26 Dentro Del Terreno De Pumas Primera Oportunidad 10 Yardas Por Avanzar Gemelas Por El Lado Derecho En Izquierda Fuerte Resbalada Por El Lado Izquierdo Cierra La Defensiva De Los Leones Y Capturan Sobre La Línea De Golpeo Vendrá Segunda Oportunidad 9 Yardas Segunda Oportunidad 9 Yardas Por Avanzar Para La Escuela De Pumas De Menos Por El Lado Izquierdo En Derecha Fuerte Prevac Prevac Tiene Presión Suenca El Pase Y Este Es Incompleto Y Vendrá Tercer Oportunidad Tercera Oportunidad 9 Yardas Por Avanzar Para La Escuela De La Universidad De Bucheo Los Finalizan Con 5 Yardas De Medio Y 10 Para El Equipo De Pumas La Funada Finaliza El Tercer Cuarto De Este Encuentro Con Marcador 15 Puntos Para El Equipo De Pumas 14 Puntos Para El Equipo De Leones En La Jugada Anterior Finaliza El Tercer Cuarto De Este Encuentro De Preparación De La Temporada Infantil De Onefa 2022 Con Marcador Favoreciendo El Equipo De Pumas Con 15 Puntos 14 Puntos Para El Equipo De Leones De Cuernavata Una Jugada Directa Con El Jugador Número 2 Sigue Poniendo Las Piernas Al sacar Cerca De Unas 6 Yardas Aproximadamente Segunda Oportunidad Unas 4 Yardas Por Avanzar Para El Escuadra De Pumas Gemeles Por La Derecho En Izquierda Fuerte Alón Colocado Sebe La Yarda 48 Aún Dentro De Su Propio Terreno En El Equipo De La Universidad Sigue El Jugador Busca Receptor Y Este Es Incompleto Buena Cobertura Por Parte Del Jugador Número 9 Lo De Los Leones Hay Pangrelo En El Terreno De Juego Castigo En Contra El Equipo De Pumas Los Avienta Los Avienta En Las Otras Segunda Oportunidad Y Son Tres Yardas Por Avanzar Y Tres Yardas En El Paso Escape Con El Jugador Número 18 Pero Es Incompleto Entrada Tres Oportunidad Y Largo Para El Equipo De La Universidad Tres Oportunidad Y Largo Para El Equipo De Pumas Tres Yardas Por Avanzar Fue directo por el centro y lo capturan apenas logró cruzar la línea de golpeo entre la cuarta oportunidad En situación de despeje el equipo de Pumas En situación de despeje el equipo de Pumas Sale la patada, la toma de aire y la comienza a regresar el jugador número 15 y es capturado por el mismo pateador sobre la yarda 28 Gemelas por ambos lados, primera oportunidad de 10 yardas por avanzar para el equipo de Los Leones Hace pitch con el jugador número 25 que luego va a romper todas las taqueadas y se va a ir hasta las diagonales 6 puntos más a la cuenta del equipo de Leones de Cuernavaca Tiene el intento de convención de puntos por parte del equipo de Leones ya con 20 puntos en el marcador El pase es completo y la conversión es buena, 2 puntos más a la cuenta del equipo de Leones pero hay un pañuelo en el terreno del juego Puse el legal de las manos en contra del equipo de Leones La conversión es buena 10 yardas más hacia atrás, sobre la yarda 13 viene el intento de convención de puntos El Cuernavaca rola de lado derecho, busca receptor, el pase es incompleto Demasiado abajo es envío al número 16 El marcador, 20 puntos favoreciendo al equipo de Los Leones 15 puntos para el equipo de Pumas Bueno en la participación de los equipos especiales El marcador favoreciendo al equipo de Leones de Cuernavaca con 20 puntos 15 puntos para el equipo de Pumas de Ciudad Universitaria Juego de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022 en la categoría de Infantil doble El balón del equipo de Pumas, jugador número 32 Ha estacleado Serpe a la yarda 37, vendrán a ser ofensiva por parte de la Universidad Primera oportunidad Villagerra por avanzar para el equipo de La Nueva Ciudad Entregando de mano a mano una carrera directa por el centro Cierra la defensiva de Los Leones Permitiendo un avance únicamente de Espar Villager Vendrá segunda oportunidad Para el equipo de Pumas Tiene segundo oportunidad para el equipo de Pumas Semelas por el lado izquierdo en derecha fuerte 8 yardas por avanzar La tercera oportunidad para el equipo de Pumas Gemelos por el lado derecho, izquierdo fuerte Logra cruzar la línea de golpeo, aunque no va a ser suficiente para llegar a la marca del primero y diez Vendrá la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad a jugársela al equipo de Pumas, dos yardas para el primero y diez Ya hay un tiempo fuera, ha solicitado Paul Escuadra de los Leones Marcador 20 a 15 favoreciendo al equipo de Cuernavaca En este juego de preparación a la temporada infantil de Onefa 2022 En la categoría infantil AA Cuarta oportunidad nuevamente para el equipo de Pumas Dos yardas por avanzar Y va directa por el centro con el jugador número 2 No deja de mover las piernas y tiene el primero y diez el equipo de Pumas Primera oportunidad diez yardas por avanzar, balón colocado, una yarda 48 Dentro de su propio terreno el equipo de Pumas Gemelos por el lado derecho, izquierdo fuerte ¡Ch Mad web! ¡Ch ok! Tenerlos por el lado derecho, izquierda fuerte, tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar para la escala de Pumas. Busca receptor para el fondo y demasiado largo ese envío para el jugador número 12. Entra la cuarta oportunidad. Tercer oportunidad y largo, cerca de unas 14 yardas después de un uso legal de las manos en contra del jugador de Pumas número 8. Tenerlos por el lado derecho, flex por el izquierdo. Pase con escape con el número 5. Vean al jugador cerca de la yarda número 46. Menos de dos minutos en el reloj de juego. Un foul personal en contra del equipo de Leones. Primero y diez en automático para Pumas. Balón colocado sobre la yarda, 40, dentro del territorio que defiende el equipo de Leones. Se va listo al receptor. El pase es demasiado alto para el receptor número 16. Es incompleto entre la segunda oportunidad. Segunda oportunidad para el equipo de Pumas, que menos por el lado derecho, flex por el izquierdo. El pase es completo, pero es tacleado rápidamente por el jugador número 9. Tiempo fuera por la escuadra de los Pumas. Tercera oportunidad y largo, nueve yardas por avanzar. Presión sobre el core box. Vuelta en pase y este es incompleto. Cuarta oportunidad para el equipo de Pumas a jugársela en estos últimos segundos. El pase es completo. Cuarenta segundos en el reloj de juego. Invitan a los oficiales. Viene primera oportunidad y diez yardas por avanzar para el equipo de Pumas. Camelos por ambos lados. O sea, la jugada de core box decide hacerla personal. Sacan del terreno de juego. Cerca de la yarda 13 aproximadamente. Vendrá primera oportunidad igual para el equipo de los Pumas. Primera oportunidad y diez yardas por avanzar. Balón colocado sobre la yarda 13. Sobre la yarda 11, perdón. Camelos por ambos lados. El jugador número dos de los Pumas logra volarse hasta las diagonales. Y le cuelga seis puntos más al marcador de Pumas. Para darle la vuelta al marcador sobre el equipo de los Leones. Primera oportunidad y gol para el equipo de Pumas. Con veinte segundos en el reloj de juego. Y un tiempo fuera solicitado por la escuadra de Leones. Marcador veinte a quince favoreciendo al equipo de Cuernavaca. Primera oportunidad y gol para el equipo de Pumas. Colocado sobre la yarda 1. Colocado sobre la yarda 1. Colocada directa con el core box. Y esta es la anotación por parte del equipo de la Universidad. Para colgarle seis puntos más al marcador ahora sí. Ya no hay tiempo para la conversión de punto para el punto extra. Finaliza este encuentro de preparación a la temporada infantil de UNEFA 2022. En la categoría infantil dobleado. Marcador final favoreciendo al equipo de Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con veinte y un puntos. Veinte puntos para el equipo de Leones Cuernavaca. Pumas Azul de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡DONELANDOVACA! 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 ¡Chile, tribunales y mova! ¡Chile, tribunales y mova! ¡A la avión! ¡A la avión! ¡A la avión! ¡Mamía! ¡Mamía! ¡Lara!